Buenas tardes de nuevo, pues aunque lo ha intentado y con fuerzas mantenerse en positivo, como ha estado en los primeros compases de sesión, con alzas incluso de más de un 4%, el IBEX 35 no ha logrado esquivar las pérdidas al final, ha bajado un 2,44%, se ha quedado en los 8.459 puntos descensos importantes, por lo tanto, en el IBEX 35 y similares en otras plazas europeas o incluso superiores en el caso de Frankfurt o París, donde tienen mucho peso los valores industriales, los más penalizados ahora que surgen dudas sobre la marcha de la economía, los inversores creen que la ralentización va a ser más profunda en los próximos meses y hay quien incluso señala que podría haber una segunda entrada en recesión, por eso las grandes industrias, los denominados valores cíclicos han sido los más castigados aquí, en el IBEX 35 ArcelorMittal se ha llevado la peor parte, la siderúrgica con caídas de más de un 9%, ha sido la séptima jornada consecutiva de descensos para el IBEX 35 que se queda en niveles que no veíamos desde abril de 2009, no ha podido aprovechar el descenso vertiginoso de la prima de riesgo española para situarse por debajo de los 300 puntos básicos, de golpe 100 puntos básicos menos que la semana pasada, coincidiendo con la intervención del Banco Central Europeo en los mercados de deuda.